El empréstito pretende intervenir 92.000 metros cuadrados de mantenimiento de huecos, otros 30.000 metros cuadrados para sellar vías y 15.000 metros cuadrados más de placas huella, en concreto rígido para el sector rural, lo que para algunos bumangueses es insuficiente. 18.000 millones de pesos alcanza para pavimentar una parte de las cuatro de la ciudad de Bucaramanga. La valla vial de Bucaramanga está en el total abandono. El abandono no alcanza, que eso vale plata, el arreglo de las vías vale plata. Mal, todo está mal, todo está vuelto a nada. Porque primero ahorita todo está muy costoso y hacen las sobras a medias, ¿no? Para mí me parece que no, que eso es muy poco para conforme están todas las vías de Bucaramanga, que hace falta mucho, mucho. Por muchas partes que se camine, está vuelta nada las vías. Esta es la expectativa que incluso algunos ciudadanos sugirieron, puntos de la capital santandereana donde consideran que se necesita una reparación urgente. El Girardot, que toda esa 21 está vuelta nada. Muchísimas, muchas vías hay, tanto para el campo como para la ciudad. Claro, hay muchas vías en Bucaramanga, en especial los barrios más de Estratos 2 y 1, que están muy acabadas. El centro de Bucaramanga están muy acabadas las vías. Según cálculos del gobierno local, para reparar huecos destinará 11.045 millones de pesos, 942 millones más para sellar con mezcla asfáltica y 677 millones para construir placas huellas. En 2015, Ecopetrol y la gobernación de Santander invirtieron 700 millones de pesos para construir 1.3 kilómetros de placas huellas en Betulia. Y si hablamos de rehabilitación de pavimento urbano, los costos oscilan entre 1.020 millones y 1.118 millones de pesos, según cálculos oficiales.